La idea de la alternancia y el cambio verdadero permea fuerte en toda Tabasco. Villa Hermosa, Tabasco, 27 de mayo. Ya llegó, ya está aquí, el que va a sacar al PRI. Fue el grito con el que recibieron a Arturo Núñez Jiménez en la Villa Luis Gil Pérez, donde el candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco acudió a saludar a los ciudadanos, a quienes les pidió que vayan afinando la garganta porque el próximo 1 de julio le cantarán las golondrinas al tricolor. El calor que se dejó sentir este domingo al mediodía fue poco ante la calidez de la gente que prácticamente abarrotó la calle principal de esta localidad para recibir, en la entrada del pueblo, al abanderado de la izquierda tabasqueña, quien caminó cerca de un kilómetro hasta la plaza central, saludando casa por casa a los habitantes de este lugar. Admiradas muchas personas salieron a los balcones y las puertas de sus casas a ver el tsunami amarillo que paralizó por minutos la circulación. Sin embargo, no hubo molestias, porque los automovilistas también se unieron a la algarabía de la visita de Arturo Núñez, quien llegó acompañado de Humberto de los Santos Bertrui, candidato a la alcaldía de centro. Ahora sí que el PRI se va para afuera. Este sí que le va a ganar a esos tramposos y les va a cantar las golondrinas, expresó entre risas el señor Saturnino Mendoza, quien afirmó que quien no cumplió como alcalde, nunca podrá ser buen gobernador, que es una frase que mucha gente de las comunidades repite una y otra vez, a manera de evidenciar que para gobernar no se requiere ser joven o viejo, sino capacidad y honestidad. Ya llegó el gobernador, dijeron algunas señoras que se encontraban comprando en abarrotes el canelo, a lo que otras le respondieron que aunque aún no lo era, seguramente llegará a hacerlo, porque es el más preparado, sencillo y conoce los problemas de la gente, porque al otro ya no le creemos, pues es lo mismo que el que está ahorita en la quinta, puras promesas y a la hora de cumplir no más nada, dijo Doña Senaida Bolaños. El número preciso de gente que acudió a la caminata que efectuó el candidato del cambio verdadero no se pudo precisar, pero basta decir que cuando, a petición de la gente que ahí se reunió, Arturo Núñez hizo uso de la palabra en una banca del parque a modo de templete, al contingente le faltaban dos cuadras para arribar al lugar del improvisado mitin.